hola gente como están saluditos bienvenidos acá vamos a hacer otro vídeo espero no aburrirles acá lo vamos a poner acá queda mejor el teléfono vamos a hacer agentes porque ya nos vamos para nuestra casa no, no, no 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 Ya Bueno gente Acá vamos a poner este pavo Miren Vamos a irlo guardando Para ir limpiando Vamos a poner el carne Vamos a poner el carne Vamos a poner el carne Much better Much better Este es Roast beef Es carne roja Y por acá tenemos lo que es el pastrami Este es el pastrami Vamos a poner acá Lo vamos a arrepiar Y a reves Vamos a poner acá Vamos a poner acá Tienen dos mesas Tienen dos mesas No mesas No mesas Vamos a poner acá Y voy a poner acá Y voy a poner acá Yo Y voy a poner acá ¡Suscríbete! Vamos a dejar listo para mañana, de aquí estamos alistando, limpiando para las siguientes personas cada día de mañana, a trabajar acá. A mí me gusta dejar el hielo, para que después nos estén diciendo que uno no lo deja aquí. Así ya queda limpio para las siguientes personas que van a vender. Vamos a abrir mañana, que no digan que uno no hace nada. Ya aquí solo me falta quitarla. Ahora tenemos cookies también, si ustedes quieren venir a visitarnos acá, les damos las cookies free. Estas son galletas hechas acá en casa, estas galletas las hacen acá. No digo las hacemos porque en realidad no las hago yo, pero, estas galletas las hacen acá. Estas son bien buenas, se las meto un poco. Ya tenemos estas otras, estas son de chocolate, estas son bien buenas. Estas son bien buenas. Estas son bien buenas. Estas son bien buenas. Bueno gente, vamos a dejar hasta acá este video. Vamos a dejar hasta acá este video, espero les guste, comenten ahí, compartan, suscríbanse, denle like al videito. Vamos a estar haciendo más videos más seguidos, si Dios quiere, si Dios nos permite, ya vamos a tener libres los jueves para poder llevarle videos de cocina también para que ustedes no se aburran. Espero que les gusten los videos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y pues nos vemos en un próximo video. Saluditos, muchas gracias.